Lo que nos faltaba, que delincuentes llegaran a una maquiladora para sacar a uno de los empleados o llevárselo del frente de ese negocio, de esa industria. Tú tienes el reporte, Alfredo Varela. Buenas noches. Sí, así es, Román. Muy buenas noches. Fíjate, Román, un empleado de maquiladora fue privado de la libertad afuera de una empresa de la industria esta tarde. De acuerdo a las personas que vieron, varios sujetos armados hicieron el levantón y abordaron al hombre. Lo golpearon, lo subieron a la fuerza a una unidad de doble cabina negra, se lo llevaron. Agregaron de que se trata de un empleado de la maquiladora Male, que está en Paseo de la Victoria y la Avenida de las Tapias. Mismo lugar donde sucedió el hecho violento. En el lugar se observaron manchas de sangre, Edgar, sobre la banqueta y un tenis blanco que sirve y es resguardado en situación de evidencia. En tiempo y momento, la información recibida, Román. Pues ahí estamos viendo las imágenes y el acordonamiento, los restos de sangre y la empresa maquiladora. A ver qué opinión tiene Index Juárez sobre esto que ocurrió, no lo había visto yo en buen tiempo. Algo parecido fue un ataque a un autobús de una empresa maquiladora allá por la Juárez, por venir en el Valle de Juárez, en los peores años de inseguridad. Gracias por tu reporte, Alfredo. Gracias. Gracias.